Una multitud despidió el miércoles al cantante cubano Pablo Milanés en Casa América en Madrid, donde se instaló una capilla ardiente. Artistas, personalidades y su público dieron el último adiós al fundador de la nueva trova cubana, que murió el martes a los 79 años en la capital española, donde vivía desde 2017. Federico Pérez, hermano de la esposa española del cantante, habló en representación de la familia para anunciar que Milanés será enterrado en España en estricta intimidad. Agradecemos la familia y agradece todo el cariño y el respeto que toda la sociedad y medios, todos los sectores, toda la población tenía por Pablo, todo el amor que en este momento se siente y que lo agradece profundamente la familia. El cantante era uno de los favoritos de jóvenes de izquierda latinoamericanos y españoles de los años 70, pero él se distanció luego de la revolución de Fidel Castro. Hemos perdido a uno de los más grandes artistas y compositores del siglo XX y del XXI también. Y lo más importante es que ha dejado un legado impresionante de calidad y de belleza, en el cual todos deberíamos ir a respirar un poco en estos tiempos tan asiados. Yo creo que esto ha sido la pérdida, una de las grandes pérdidas que ha tenido el mundo y también a la vez el legado de él, la obra de él eterna, que nos ha dejado a todos. Eso es, yo creo que, lo más grande que pueda tener la música del arte mundial. En Cuba, la muerte de Pablito, como era conocido, sumió a parte de la población en una profunda tristeza. El martes en La Habana, cientos de personas entonaron en las calles sus temas más conocidos, mientras que cantautores desfilaron por el pabellón Cuba para participar en una trovada, en tributo al cantante.